Música Ubicado en el centro de la capital italiana, el Palacio Doria Panfili reúne una de las más importantes colecciones privadas de arte del mundo con obras de Caravaggio, Tiziano, Bernini, Brujel el Viejo, Raffaello o Tintoretto. De acuerdo con Massimiliano Floridi, historiador de arte y marido de la última heredera de la dinastía, la princesa Jessine Pauzzon, Doria Panfili. La pintura más famosa del repertorio es un retrato del Papa Inocencio X, que Diego Velázquez realizó durante su estancia en Roma en 1650 y que hoy se conserva en una estancia especial del inmueble y es considerada su mayor joya. Construido en el siglo XVI, el Palacio Doria Panfili es la única residencia nobiliaria de Roma que ha abierto sus puertas al público como museo, al mismo tiempo que sigue siendo habitada por sus propietarios. Entre sus salas más importantes sobresalen la galería de los espejos de estilo barroco que recuerda al Palacio de Versalles en Francia y que se asoma al patio central. La colección incluye los cuadros de Caravaggio, Magdalena Penitente, Descanso durante la fuga en Egipto y un retrato de San Juan Bautista, mientras que de Rafaelo figura el retrato de Andrea Navaguerro y Agostino Vezano y de Tiziano sobresalen los cuadros Salomé y Ángel. Según Floridi, cuando Giovanni Batista Panfili fue electo como el Papa Inocencio X y nombró como su heredero a Camilo Panfili, hijo de Panfilo Panfili y de Olimpia Maildaccini. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.